Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú, y tú, lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Yo te digo Los errores no se eligen Para bien o para mal No fallé cuando viniste Y tú, y tú No quisiste fallar Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar Quien te mira y quien se entrega Y nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú, y tú, lo dejaste pasar Y tú, y tú, lo dejaste pasar Quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Y nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Los errores no se eligen Para bien o para mal No fallé cuando viniste Y tú, y tú No quisiste fallar Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar Quien te mira y quien se entrega Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error No me dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Oh, oh Oh, oh Oh, oh Yo quería que nos pasara Y tú, y tú Lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada, nada de esto Hey Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Y yo, y yo Los errores No se dije Para bien o para mal No fallé cuando viniste Y tú, y tú No quisiste fallar Aprendí La diferencia Entre el juego Y el azar Quien te mira Y quien se entrega Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Chica No Tú y yo Tú y yo Tenemos un problema Que respires y te marchas O si vienes y te quedas Quienes, 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 quienes Puede que ser el amor 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 Se desolvió El rompecabezas Ya todo está Así sobre la mesa Se desolvió El rompecabezas Y tu amor Con que todas piezas Quienes, 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 quienes Esa luz y nos asombra Puede que ser el amor Puede que ser el amor Puede que sea Sea, 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 sea Tú, tú Tú y yo Hoy第二 Tenemos un problema Se rozaron los caminos Hoy los hilos Sólo de cambio Quienes, 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 quienes quienes Puede que sea el amor Puede que sea el amor Puede que sea Se desolvió el rompecabezas Ya todo está aquí sobre la mesa Se desolvió el rompecabezas Y tu amor rompiendo las piezas Si termina la novela Puede que sea el amor Quiero escuchar los besos que te esperaba Hasta el amanecer En una de las sonrisas Por las que cada noche y todos los días Suyosan estos ojos En los que ahora te ves Me está gritando, ya sé que no se entera El corazón escucha tu cabeza ¿Pero a dónde vas? ¿Me estás escuchando? ¿Qué hay de orgullo? 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 La noche empieza con ella Mi camino Te busco a solas Con mi mejor vestido ¿Pero a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda? Después de tantos años Migo esos ojos que un día me miraron Busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no sientes nada Y te disfrazas de cordialidad Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas Apasionadas Ni rastro de los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche y todos los días Suyosan estos ojos Con las que ahora Busco tu boca Y no quiero olvidarte Tal vez tú regreses Aquí yo estaré Esperándote amor No lo puedes llegar Tú y yo somos uno mismo Nadie a ti te conoce Los grandes de niña Peleas, discusión Y tu gran depresión Aunque huya Tú siempre sabrás Tú y yo somos uno mismo Palabras 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 Me está gritando Yo sé que nos intera El corazón Escucha tu cabeza Ver a dónde estás Me estás escuchando Y hay de tu orgullo Que un día me ha inspirado La noche empieza Y con ella mi camino Te busco a solas Con mi mejor vestido Pero a dónde estás ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda Después de tantos años? Y de tus ojos Que un día me ha mirado Busco tu boca Tus manos Tus abrazos Pero tú no sientes Pero tú no sientes nada Y te disfrazas De cordialidad Esta niña No sé que nos intera Mi gesto Escucha tu cabeza Ver a dónde estás Me estás escuchando Y hay de tu orgullo Que habíamos quedado La noche empieza Y con ella mi camino Te busco a solas Que un día me has dormido Pero a dónde estás ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda Después de tantos años? Y de tus ojos Que un día me he mirado Busco tu boca Tus manos Tus abrazos Pero tú no sientes nada Y te disfrazas De cordialidad Ni una sola palabra Ni gestos Ni miradas Ni miradas Apasionadas Ni rastro De los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche Y todos los días Suyosan estos ojos En los que ahora Te ves Como un juguete Que choca Contra un muro Salgo a encontrarte Y me pierdo En cuanto busco Una oportunidad Un milagro Un hechizo Volverme guapa Y tú guapo Conmigo Lente a los ojos Que un día me he mirado Pongo mi espalda Y aquí unos cuantos pasos Y me apunto Otra De rostro Mientras De los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche Y todos los días Suyosan estos ojos En los que ahora Te ves No puedo ser No soy yo Me pesa tanto el corazón Por no ser de hielo Cuando el cielo Me pide pasión Salgo a encontrarte Y me pierdo En cuanto busco Una oportunidad Un milagro Un hechizo Volverme guapa Y tú guapo Conmigo Frente a los ojos Que un día me miraron Pongo mi espalda Y aquí unos cuantos pasos Y me apunto Otra derrota Mientras mi boca Dice nunca más Ni una de las sonrisas Ni una de las sonrisas Ni una de las sonrisas Ni un rostro De los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Ni una de las sonrisas Por las que cada noche Y todos los días Suyosan estos ojos En los que ahora Te ves Palabras Palabras Son 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 ¡Suscríbete al canal! ¿O cuál? Ahora da igual, te juro da igual Que hagas bien o mal Si es que al final la gente se va y estás A ti que puedes arreglar mi vida capaz Como eres de ser día, 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 día Sin tu alegría seré un pringao Yo no me merezco la pena, tía Sin tu valía caeré un picao Me quedaré solo Gritar ¿Quién? ¿Cuál? Ahora da igual Te juro da igual Que hagas bien o mal Si es que al final la gente se va y estás A ti que puedes arreglar mi vida capaz Como eres de ser día, 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 día Sin tu alegría seré un pringao Yo no me merezco la pena, tía Sin tu valía caeré un picao Me quedaré solo Me quedaré solo Me quedaré solo Que amar se acerca al final Mi triste final Y tú ¿Qué ansias controlar mi vida? La paz ¿Con qué razón? Mi día, 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 día Sin tu alegría seré un pringao Yo no me merez loco La pena que hay Si tú vales Alors danse La pena que hay Que risos Que ya no había Pañados vacías Que ya no había Que razón Pudo darme Si todo lo nuestro Era perfección Me dedicaba a quererla Y cuidarla Y así me corresponde Si no es siquiera un adiós Hasta luego Estás mis ilusiones Hasta hoy Te recuerdo escuchando Una triste canción Siento yo Que lentamente Oiga Mi sueño Mi adiós Y acondía Camino en las calles Sin un esperado Imaginando Pensando Si tú Todavía me recuerdas Te va Y no quiero olvidarte Más que regreses Y así yo Y aquí yo En la arena Esperando el amor No lo puedes Escargar Tú y yo Somos Lo mismo Nadie a ti Te conoce Durante Tu niña Te reas Discusión Y tu grande pasión Aunque huyas Tú se regresarán Tú y yo Somos Lo mismo Y no quiero olvidarte Tal vez regreses Y aquí yo Estamos Esperando el amor No lo puedes Regal Tú y yo Somos Uno mismo Nadie a ti Te conoce Durante Te reas Peleas Discusión Y tu grande pasión Aunque huyas Tú se regresarán Tú y yo Somos Uno mismo Uoh 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 Uoh